La provincia de Granma intensifica las medidas establecidas para la nueva normalidad al aparecer confirmación del nuevo coronavirus después de 200 días sin casos autóctonos de la enfermedad. Desde el día 30 de abril no tenemos casos autóctonos y estos casos que tenemos son viajeros internacionales que a partir de esos eventos que se han trabajado eficientemente se ha identificado un grupo de contactos importante, están ahora bajo estudio porque hay que esperar el quinto día para realizar el sub-PCR pero están aislados cumpliendo las normas, las medidas que se aplican en esta nueva normalidad con el ingreso domiciliario, aquellos que sí se garantizan o garantizan el ingreso domiciliario y aquellos que no garantizaron el momento que iban a estar ingresados en su domicilio y aislados, entonces están en un centro de aislamiento para contactos que tenemos establecido aquí en la provincia. Los especialistas del sector de la salud mantienen un estricto control esencialmente con los viajeros que llegan desde el exterior del país. En el control sanitario internacional está establecido y así se cumple que a nivel nacional nos envían las bases de datos de todos los viajeros que llegan al país. ¿Qué sucede en la vida real? Puede ser que estos listados lleguen como llegan normalmente y los viajeros los tengamos aquí identificados, pero puede ser que sean viajeros que lleguen, que sean de otras provincias y vengan y se dirijan hacia Granma. Granma capacita a los grupos comunitarios en medidas de prevención orientadas por el grupo temporal de trabajo del territorio. Sobre todo los grupos comunitarios.